Hablando de María José Quintanilla, no es, digamos, es una chica. María José Quintanilla que tiene esa garganta maravillosa que Dios le dio. Cántale, pues. Sí, cántale. O llega cantando. Y llega tarde, obvio que llega tarde. No, ármate un carabó. ¿Tengo que llegar tarde? No, no, no. Y llega tarde. Yo creo que no soy mayapá. Yo creo que tienes que ser, Jote, confía en... ¿Por qué estás estornudando así? ¿A quién qué pasó? Jote, tú tienes que ser como eres. Eres tan linda. Eres una mujer con tanta gracia, con tanto ángel. Tanta talentosa, además. Tanta talentosa. Tranquila, relajada, relajada, relajada. Hay que llegar con algo. Yo creo que tienes que ir vestida con algo. Con un hermano. Con un hermano. No, con un hermano. Con un hermano, con un hermano. No, con un hermano. Pero mira, no tienes que ser protagonista. Jote, canta algo acá así como acapella así cortito. Jote, canta algo acá así como acapella así cortito. A ver, si fuéramos nosotros... Un canto veo de un... No me pusieron la tinta, qué miedo. Nosotros somos la vecindad. Nosotros somos... Y acamina la vikina. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena. Que la hace llorar. Altar era ahí. ¡Siente, mira! ¡Siente, mira! Te prometo que se va a caer en tus pies. Prendido. Cote, cuando te lo presentes. Cuando te lo presentes, tú no es siquiera... Después no le canté esa. Tiene hola. Tú cántale. ¿Qué más necesitas esta? O sea, mira, ahí está ahí. Está derretido. Hay otra que es muy buena de estas de mexicana. No, es la vikina. Y está la otra por la... ¿La mochila azul? La mochila esa. No, pero esa es como más infantil. Tiene que cantar algo más pasional. Por debajo de la mesa. Que tengo los ojos de él. Esa por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Acarece. Pero ¿cómo al tiro uno le va a carecer algo? Singara, esa es. No volveré. Singara. ¿Cuál? Singara. Ah, sí. Pero ponte. Que me fue la tilde para el otro lado. ¿Cuál le cantarías? Singara. O sea, es que yo no le cantaría. Singara. ¿Sí? Oh, no. Singara, Singara. Déjate, deja fluir y va. Singara. Después tengo champaña. Yo también quiero que... Tú sacas tu maravillosa voz y... Y le cantas Singara. O de repente podría llevar una guitarrita como situación papatea. Eso, eso. Eso, eso. Pero siempre a capeta. Y la ciga, la guitarra. Siempre a producción. Rascuña a mi puerta. Rascuña a mi puerta. La Singara. Cántale Singara. Canta Singara. Acuérdate lo que te digo. Oye, nosotros que somos hombres... Tómbame la mano. ¡Ah! ¡Ah! Sí, pero sí, pero sí. ¡Qué grande! Tenemos esta noche campeotas de plata para... Jote, calma. Va a ser perfecto. No sé por qué estoy a campo. O a savo. A savo. Oiga, que... Porque José M. También tiene sus técnicas para cuando va con la penilla sacar... No, pero es que las mías son más sordidas. No, no, no. ¿Qué miedo? No rompa la inocencia de la esquilla tan linda. No, no, no. Oye, cariño, entregues. Quiero escuchar. Entrégate. Entrégate al momento. Singara. Yo también quiero escuchar. ¿Cuándole yo? ¿Cuándole yo? ¿Cuándole yo? ¿Cuándole Singara? Por favor, cantemos esta mañana. ¡Cantemos! Me encanta cantar a las 8 de la mañana. Es súper fácil. Ah, ¿pero acapela nomás? Acapela, acapela. Dale, dale. ¡Tómame la mano! Singara, dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me perteneces. ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Aplausos! 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 ¡Zingara es la chitana! Increíble. ¡Zingara es la chitana! Le dice... ¡Venme la mano! Claro. ¿Aquí está la conquista? A ver, dale. Dime pronto qué destino ves, háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me perteneces. Mira en mis ojos, sin caras y el color de sus cabellos ves, di si son dorados o si han cambiado y tú sabes cuál es el porqué. Di si escrito está que lo perderé, dime por favor por qué su amor se muere, tómame la mano sin cara, dime pronto qué destino ves. Dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Di si escrito está que lo perderé, dime por favor por qué su amor se muere, tómame la mano sin cara, dime pronto qué destino ves. Dime que me ama, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. ¡Aplausos! Cote, si no se enamora con eso, ¿ya qué? Otra, 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 otra. Oye, si no se enamora con esa, no sé con cuál, de verdad te lo digo. Hay otra canción... Perdón, ¿por qué está Miguelito allá atrás? ¡Miguelito! Oye, hay una canción para esta hora de la mañana, que es una de las primeras canciones que grabó la Cote, que a mí me encanta, yo la tengo de hecho en mi teléfono, que se llama Recordaré. Ah, esa es como más reggaetonera. ¿Cuál, cuál, cuál? Sí, que es como, recordaré, a lo mejor la puede buscar en el Patito DJ por ahí, y es como bien, tiene un ritmo, en fin. Sí, es una mezcla así como de... Igual estamos en una mañana romántica. Voy a apagar la luz para pensar en ti, la de Luis Miguel, por... ¡Aww! 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 Gote, Gote, ¿hay alguna canción? Ahí está, mira, esa es la canción. Esta... Pero es más reggaetonera. 14 años tenía con esto. ¿Te la sabí? ¡Ah, esa es tuya! Sí, soy yo. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero hay alguna canción en particular que a ti te guste más que ninguna? ¿Más cantarla? No, es que hay una que sacamos hace poco que se llama Ni que me quieran, que encuentro que es una canción como que igual me representa un poco, porque de repente cuando uno salió de una relación y está con el corazón afectado, no anda buscando a nadie a quien querer y tampoco quiere que lo quieran, y ahí... ¿Puede? Ahí salió la canción. ¿Una cosita? Y no sé si está, pero lo puedo cantar a capela, así que... Dale, dale, dale. ¡Uh! ¡Pero ya tenemos non! ¿Sí? ¡Ah! Voy a partir. ¿Qué sé? ¿Sí? No, pues déjenla. No vuelvo a entregar mi corazón, no vuelvo, ni vuelvo a ser sincera. En el amor, no, ya no puedo, porque un beso traicionero me dejó, al borde de un abismo de dolor. Luchar por un amor, yo pienso que es perder el tiempo. Esa letra me mata a mí, por lo menos. ¡Ay! ¡Qué heavy! A mí me pasa lo mismo, me dan ganas de llorar. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Imagínate, en una de esas el vecino te está viendo hoy día. ¡Ah! ¡Qué miedo! Es muy probable, de hecho. Sí, igual es probable. ¿Sabes lo que pasa? Esa letra está dedicada como a quien... Hay una frase muy linda que dice, no trates como prioridad a quien te trata como una opción. Sí. ¿Ya? ¡Ay, qué sabio! ¡Ay, qué sabio! Está bien, está bien. Él, el Paulo Coelho. Yo quiero decir una cosa. ¿Me puedo tomar una cámara, Daniel? Acá. Me gustaría hablarle a Alex Hernández, y hablarle de forma muy seria. Y si pudiéramos sacarlo al aire, te mando el teléfono para poder... No, debe estar durmiendo, me despierta como a las 12 y cuarto. Pero, si pudiéramos hablar con él, decirle, Alex, de corazón creo que María José Quintanilla debe ser la representante chilena, así como lo fue Mon Laferte este año, que sea María José Quintanilla, porque creo que tú tienes todo el mérito como artista. Pero pregúntémosle a ella. Para estar en Viña, y tienes todo el repertorio también. Es verdad. Pero pregúntémosle. María, ¿qué te gustaría el escenario de la Quinta Vergara? Yo siempre he hablado del Festival de Viña como un gran escenario. Cuando estuve ahí, me lo tomé súper en serio, a pesar de que tenía 14 años, igual me lo tomé muy en serio. Y sí, sería siempre un bonito regalo, porque esos escenarios para un artista es un regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!